En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. Para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta consideración. Jesús había sido concebido en Nazaret, domicilio de José y María. Y allí era de creerse que había de nacer según todas las posibilidades. Mas Dios lo tenía dispuesto de otra manera, y los profetas habían anunciado que el Mesías nacería de Belén de Judá, ciudad de David. Para que se cumpliese esta predicción, Dios se sirvió de un medio que no parecía tener ninguna relación con este objeto a saber. La orden dada por el emperador Augusto de que todos los súbditos del imperio romano se empadronasen en el lugar de donde eran originarios. María y José, como descendientes que eran de David, no estaban dispensados de ir a Belén. Y ni la situación de la Virgen Santísima, ni la necesidad en que estaba José de trabajo diario, que les aseguraba la subsistencia, pudo eximirlos de este largo y penoso viaje, en la estación más rigurosa e incómoda del año. No ignoraba Jesús en qué lugar debía nacer, y así inspira a sus padres que se entreguen a la providencia, y que de esta manera concurran inconscientemente a la ejecución de sus designios. Almas interiores, observad este manejo del Divino Niño, porque es el más importante de la vida espiritual. Aprended que el que se haya entregado a Dios ya no ha de pertenecerse a sí mismo, ni ha de querer en cada instante, sino lo que Dios quiera para él, sigiéndole ciegamente aún en las pozas exteriores, tales como el cambio de lugar donde quiera que le plazca conducirlo. Ocasión tendréis de observar esta dependencia y esta fidelidad inviolable en toda la vida de Jesucristo. Este es el punto sobre el cual se han esmerado en imitarle los santos y las almas verdaderamente interiores, renunciando absolutamente a su propia voluntad. En el Niño Jesús, en el Mesías, se cumplen todas las profecías. Un Dios que cumple sus promesas, que quiere salvar al género humano. Hoy contemplamos en esta sexta consideración este viaje de José y María hacia Belén, que cumplían el mandato de un rey terrenal. Pero, ante todo en sus corazones, estaban siendo guiados por la voluntad de Dios. Y esto hacía parte del plan de Dios para cumplir aquellas profecías que decían que el Mesías debía nacer en Belén. Muchas veces en los acontecimientos de la vida nos cuesta ver la mano de Dios, porque tal vez no es lo que esperamos, tal vez nos cuesta, nos genera alguna incomodidad, alguna angustia, alguna fatiga. Pensemos en María y José y en este largo viaje que emprendieron con ella embarazada. Contemplemos este viaje y sepamos que Dios nos acompaña en todas las travesías de nuestra vida, aún en lo más difícil, que Él permanece junto a nosotros. Hoy abracemos al Niño Jesús y sepamos que Él nos acompaña cada paso de nuestra vida. Oración a la Santísima Virgen María. Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, mereciste que todo un Dios os escogiese por madre suya. Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh, Dulcísima Madre, comunicarme algo del profundo recogimiento y divina ternura con el que le guardasteis vos, para que no hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle. Por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios, porque os escogió para atar altos ministerios, y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. O llego por el amor que tuviste al divino niño, me abracéis en fervoroso deseo de verle, y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia la veo, y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. A nosotros nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que no nos dejen caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eres en su principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance, te rebajas sacro. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. que a Moisés hablando, de Israel al pueblo, distéis los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven, 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 que te quiero yo, ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Oh, Raíz Sagrada, déjese que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que has sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven, ven. Llave de David, que abre al desterrado, las cerradas puertas de Regio Palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanda mano, de la cárcel triste que labró el pecado. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo, ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo, ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño da el mísero amparo. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas con suave callado, ya la ovejarisca, ya el cordero manso. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas, no tardes, tanto, no tardes, tanto, Jesús, ven, ven, ven. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luz hermosa estrella brota, flor del campo. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo, ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo, ven, 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 mi amor. Ven que ya María previene sus brazos, do su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor Ve ante mis ojos de ti enamorados, beses ya tus plantas, beses ya tus manos Prosternado en tierra, te tiendo los brazos y aún más que mis frases, te dice mi llanto Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos Ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor Oración al divino niño Jesús. Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita al Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra encarnación y de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.